Hola de nuevo y bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy estoy grabando desde otro ángulo de mi casa. Lamento si se escucha mucho eco, pero es que tengo que estar aquí en este espacio porque justamente estoy esperando que vengan unas personas aquí a la casa y si no estoy aquí, cerquita de la entrada, ni por enterada me doy que vienen. Pero bueno, semana número 31. Les voy a dar unos pequeños updates de esta semana número 31. Prácticamente faltan 6 semanas, 6 semanas para que ya la beba llegue en cualquier momento, en el momento que a ella se le antoje. Decirles que esta semana ha sido una semana difícil. El día lunes me empecé a sentir mal, me empecé a sentir muy mal, con dolores de barriga, muchos dolores en la espalda, al punto de que tuve que ir al doctor, tuve que ir a consultar al médico y el médico médico que estaba teniendo las famosas Braxton Hicks, que honestamente, la verdad, yo no lo sentía como tal. Este es mi segundo embarazo. Y platicarles de que con Axel no me sucedió nada por el estilo, yo sé que cada embarazo es diferente, pero no sé, la verdad, sí sé lo que es una contracción y yo no lo sentía como una contracción como tal. Entonces, yo sentía más bien simplemente dolor, dolor de barriga, dolor de espalda y más nada. Pero bueno, mi doctor me dijo que estaba teniendo las Braxton Hicks, supuestamente por el tipo de dolor que yo refería, y me dijo que iba a tratar esto que me estaba pasando como una amenaza a embarazo pretérmino y que me tenía que dar un medicamento que me iba a tomar indefinidamente para tratar de mantener estabilidad en lo que resta del embarazo, a lo menos de aquí a la semana 37. No voy a hacer que la bebita se nos quiera adelantar. Entonces, la verdad es que yo me he estado sintiendo súper bien, o sea, en todo el embarazo no tuve ningún problema. Cabe mencionar que los dolores que tenía, o sea, dolores de espalda y dolores de barriguita, única y exclusivamente fueron dolores, o sea, no tuve, ya saben que de repente sueltas por ahí un poquito de sangrado, o algunas mujeres refieren que sueltan el tapón mucoso. En mi caso no fue así, o sea, no tuve sangrado, no tuve desprendimiento de tapón, ni mucho menos. Simplemente el susto de que era un dolor muy fuerte y un dolor que no era tan soportable y tolerable. De hecho, sentí también ese día que me empecé a sentir mal, que fue el lunes, que hasta me bajó la presión. Me sentí muy, muy mal, de verdad, muy, muy mal. Decirles, chicos, que empecé con los dolores el día lunes por la tarde, toda la noche tuve dolores. Fui a consultar aquí a uno de esos consultorios así chafitas, que nosotros les llamamos los consultorios de farmacias Calderón, fui y consulté y solamente me dieron paracetamol. Yo dije, bueno, espero que con esto se me tranquilice. Ya saben que el paracetamol es algo como que cuando una embarazada trae como que dolores es lo más, lo único que puedes tomar. Dije, si no se me calma, al día siguiente voy con mi ginecólogo. Y como no se me calmó, al día siguiente fue cuando fui. Entonces, sí, o sea, dolores, dolores, dolores. Y aparte, esa fatiga, esa falta de energía, de ánimo, o sea, me sentía bien, bien mal. Luego de que consulté con mi doctor, mi doctor me hizo una ecografía, checó que la bebita estuviera bien. Me dijo, la bebita está bien, o sea, está súper bien, está en posición, está en posición para parto vaginal, o sea, no se ha movido, ni creo que se vaya a mover, honestamente. Yo creo que ya se va a mantener ahí hasta que ya vayan a hacer. Y dato random que nos comentó fue de que él notaba que tenía mucho cabello. Eso se me hizo muy interesante porque en la última consulta no nos había comentado nada y en esta consulta sí nos dijo que viene con mucho cabello. Bueno, ¿qué más, qué más síntomas que he estado teniendo en estas semanas? En esta semana, bueno, tengo todos los achaques. Tengo todos los achaques del mundo, no sé si crean. Pero la verdad es de que ya ahora sí ya, de verdad, a pesar de que no tengo tremendo barrigón, me siento bien pesada. O sea, ya ahora sí ya siento como si, le digo a mi esposo que siento como si trajera una bola de, como una llanta de tractor hacia adelante de mí. Así me siento, o sea, siento como si trajera una llanta aquí cargando. Me siento tan pesada, pero tan pesada para acostarme. Ya hagan de cuenta que la panza ya la siento así como que me molesta. Ya me molesta, o sea, me molesta no para acostarme, sino que cuando ya ves que te sientas en la cama previo a acostarte, o sea, ya es como que te sientas y ya sientes aquí como de, ah, bueno, así. Sí, igual para levantarme o endresarme de la cama, nosotros tenemos una cama king size, pero es una cama muy alta, la hicimos muy alta. Error, no hagan eso. El caso es de que para bajarme siento que me tengo que rodar hacia un lado y luego bajar una pierna y luego bajar la otra, abrocharme los tenis, poner, o agacharme para ponerme los calcetines. Bueno, es una odisea. Yo me agacho como si estuviera haciendo una sentadilla. Yo siempre me he agachado así, pero ya de verdad es molesto. O sea, ya siento la barriga, pero un buen. Y les insisto, o sea, mi familia me dice, mi esposo me dice, es que no hace, o sea, no hace más que he hecho barriga. No has engordado tanto como para decir, oye, tú estás bien tonel. De hecho, mi cara dice que se me ve mi cara delgada, dice, se te ve tu cara delgada, tus brazos, pues sí se te han rellenado lo normal, pero no estás tan gorda como para que te sientas así. Pero yo de verdad, chicos, me siento bien pesada, pero bien pesada. Ya de hecho, hasta para caminar, siento que camino así, miren, siento que camino como mamá pata, así. Cosa que no me había pasado con Axel, pero vaya, mi doctor, mi médico me dice, no puedes esperar que este embarazo sea igual que el otro embarazo, porque cada embarazo es diferente, cada bebé es diferente, entonces no puedes estar comparando uno con el otro, pero es inevitable como mamá el estar comparando, ¿no? ¿Qué otros cambios he sentido? Que voy más lenta, que ando más lenta, que de repente siento que se me mueve mucho la bebita, o sea, que se me mueve mucho y eso me, como que, uh, como que me cansa, no sé, no sé qué tenga que ver, o sea, en mi cuerpo, no sé si a otras personas les pasa, pero yo me siento así como de, uh, me siento muy cansada, así, de ese tipo. Este, creo que en general es más o menos lo que quería platicarles, les voy a dejar como quiera aquí un videoclip de ese día que me empecé a sentir mal, pero la conclusión es de que me sentí mal, fui a consultar con el doctor, me dio medicamento, me tomé el medicamento ese día en la tarde, me tomé otra toma al día siguiente, y miren, santo remedio, ya me sentí bien, o sea, solamente fue el susto, pero, este, qué susto, ¿eh? Qué susto porque fue un susto muy doloroso, que espero que no les toque pasar, si es que eres una mujer embarazada y me estás mirando y estás más o menos en este lapsus de tiempo, espero que no te llegue a pasar. ¿Qué desencadena esto? No se sabe porque honestamente ya tenía yo días que no estaba entrenando tan duro, que no estaba haciendo mucho ejercicio, no sé si el estrés, no sé si el estrés de mi trabajo, levantarme tan temprano. Bueno, y disculpen si ven un cambio de luz o cambio de posición, pero es que me quedé sin pila y tuve que ir a cargar y tuve que volver a regresar. Bueno, el caso es de que yo no sé qué fue lo que desencadenó que yo tuviera estas contracciones de ensayo tan dolorosas. Yo había visto chicas que referían que tenían los Braxton Hicks, pero, o sea, como que nada más que la pancita se les ponía dura y ya, hasta ahí. Pero no que tuvieran mucho dolor de espalda o mucho dolor, etc. Mi familia me dice es que haces mucho ejercicio, es que caminas mucho, es que andas muy activa. La realidad de las cosas es de que si ustedes me siguen en Instagram, trato de hacer muchos pasos en el día, pero no es como que me pongo y ando así como que es así, es así, es así, dando pasos. No, en realidad es de que yo trato de caminar lo más que puedo en periodos de tiempo. O sea, en la mañana hago un ratito caminadora y no es como que voy en friega, ¿no? O sea, voy caminando así como que despacito y luego en el colegio trato de estacionarme lejos, trato de caminar, trato de ir a casa de mi mamá, trato de caminar. Si voy a la tienda, trato de ir caminando. O sea, trato de hacer lo más que pueda caminando. Mis entrenamientos ya son entrenamientos como que bien tranquilos. O sea, ya no es como que con mucho peso, ya es más con mi propio peso. Bueno, eran. Lo que siento yo que puede ser era que a lo mejor ya mi cuerpo ya estaba dando señales de que ya necesitaba como que descansar un poco más en la cuestión del sueño. Pero yo les había comentado que ya tenía en Instagram que ya tenía días que me estaba despertando a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. O sea, cada hora, chicos, en verdad. O sea, yo no sé si a todas las embarazadas les pase así, pero yo tenía días que estaba, miren, así venía del colegio y venía así. O sea, queriéndome dormir porque no sé por qué mi cuerpo, o sea, así. Y durante el día no me daba sueño, o sea, no reponía esas horas. Entonces, para mí más que fue eso, o sea, aparte de que pues yo tengo días en que entro a las 7 de la mañana, o bueno, tenía días que entraba a las 7 de la mañana al colegio. Y digo entraba porque para esto también actualizarles que ya mi directora me dijo, mira, si el médico te está recomendando reposo, ya tómate tus días, o sea, ya tómate tu incapacidad de aquí hasta que te alivies. Entonces, mi plan no era así. Mi plan era ir todo el mes de marzo, estamos a febrero, febrero 22, para cuando estén viendo este video, febrero 22 del año 2020. Mi plan era ir al colegio, terminar el mes de marzo y entregar en marzo, para que en abril se atravesaran las vacaciones de Semana Santa, o sea, no se me contara ese periodo. Y ya sea que me aliviara, por ejemplo, a principios de abril o finales de marzo, ya no me afectara, porque hagan de cuenta que no empezaría como que a contar mi incapacidad, sino hasta que se acabaran las vacaciones de abril, para yo tener esos 84 días para poder estar con mi bebita. Entonces, esto fue como de, o sea, me vino a modificar el plan, el plan, que uno nunca debe de hacer planes, porque Dios es el que dispone al final de cuentas, pero sí me vino a alterar ese medio plan que yo ya tenía armado. Yo no sé si eso me afecte, o sea, que voy a tener que regresar antes al colegio, lo más probable es que sí. O sea, lo que quería era lograr esos 84 días y que se me juntaran con las vacaciones de verano, para yo poder estar con la nenita 5 meses ininterrumpidamente, o sea, no quería y no quiero tener que encargarla, ¿me entienden? A pesar de que tengo el horario bien quebrado y puedo dejársela a mi mamá, porque en este caso mi mamá es la que ya me dijo que ya me va a ayudar, o sea, dejársela a mi mamá un ratito, dos, tres horas, y luego ir por ella, y luego volvérsela a dejar y así. O sea, yo no quería desprenderme de ella tan pronto. Sé que va a estar bien cuidada con mi mamá, porque mi mamá cuando tuve a Axel, y tuve la necesidad de dejarlo, mi mamá me ayudó un chorro con él. Pero esta vez tengo otra madurez mental, tengo otro pensamiento, y no me quiero separar de ella, o sea, no quiero tener que hacer eso. Entonces, sí está siendo así como que, como que pienso mucho en eso, de que, oh Dios mío, ojalá que no, o sea, ojalá que, que en el colegio se porten bien, o se porten buena onda, y me den chance de regresar, pues ya hasta el siguiente periodo, para el perdido, que mi nena tenga cinco meses. O sea, ya de perdido no va a ser como que está tan bebita, tan necesitada de mí, ya es como que ya está más madurita, ya. Pero bueno, vamos a ver cómo se van dando las cosas. Sí más o menos era ponerles en contexto qué es lo que está pasando en esta semana 31, y para también aquellos que se llevaron el susto conmigo, o que me estaban escribiendo por Instagram, bendito sea Dios, después de que fui con el doctor y me dio el medicamento, me dio un medicamento que se llama Dactyl OV, Dactyl OV, de todas maneras se los voy a poner aquí, pero es un medicamento que pues debe de surtirse con prescripción médica, entonces, este, y no es como, uno no debería estar tomando medicamento nada más porque sí, o sea, yo no me tomo nada nada más porque sí, me tomo el medicamento cuando me dicen que me lo tengo que tomar. Adicional a ese, me dio otro medicamento porque me dijo que con esto que está pasando, pues se pueden, este, suscitar ciertas infecciones, y como quiera me dio por sí las dudas, un medicamento para las infecciones. Yo, yo como quiera quería hablar con él, porque yo siempre he padecido de infección en la orina, entonces ahora que, o sea, ahora con el peso de la barriga siento que tengo que estar yendo a cada rato al baño, o sea, cada rato estar orinando, y no dudo ni tantito que conociendo mi cuerpo, ya seguramente tengo infección en la orina. Entonces, me dio ese medicamento, yo supongo que si apareció la infección en la orina, esto lo va a combatir, me dijo que por 10 días me iba a estar tomando este medicamento, y bueno, ya. Entonces, sí, ese era el update que quería darles de esta semana, 31. Les pido que se queden en el video, les voy a dejar en este mismo videoblog, les voy a dejar el video de ese día que me sentía súper mal, y les voy a compartir otras cositas más, así es de que muchísimas gracias por estar aquí en el canal, si no estás suscrito aquí en el canal, hay muchos videitos más, referente a este tema de embarazo y maternidad, ecografías, etcétera, he estado tratando de documentar por medio de videoblogs, y por medio de videos más o menos, cómo me ha ido en el embarazo, entrenamiento, un poquito de alimentación, bueno, un poquito de mi día a día, entonces, si no estás suscrito al canal, ahí está el botoncito para que te suscribas, y bueno, los dejo con este videoblog, espero que les guste, y un besote, bye. Hola chicos, oiga, no quería hacer este video, pero he estado documentando todo mi embarazo, y la verdad es de que siento importante documentar este momento, desde el día de ayer empecé con muchas incomodidades, incomodidades que no sé ni cómo explicarle, la bebita ha estado súper inquieta, o sea, se me ha estado moviendo bastante, 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 y no me he estado sintiendo así muy bien, o sea, no como soy yo, que a pesar de mi embarazo y todo, o sea, ahora soy súper activa, hago ejercicio, me levanto bien temprano, cumplo con mi trabajo, ayer fue un día en que me sentí mal, o sea, mal, muy débil, muy cansada, muy falta de fuerzas, y luego con los movimientos de la niña demasiado bruscos, mal, 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 me fui a trabajar, regresé, me senté a comer, comí, y ya a partir de ahí, empecé a sentirme muy débil, muy cansada, dije, no voy a aguantar estar despierta todo el día, me, me vine y me recosté, sentía dolor en la barriguita, o sea, sentía dolor, pero no estaba segura si era un dolor de, o sea, algo que me cayera mal, no sé, ya saben, como que, de repente, sientes como de, ah, me comí algo y me hizo daño, y pues ya a estas alturas no puedo distinguir si es mi estómago, o si es la bebé, o qué es, entonces, me sentía mal, dije, me voy a quedar acostada, no importa, a ver si se me pasa, me quedé acostada, el caso es de que llegó Ernesto a las seis, pasaron las seis, las siete, yo seguía sintiéndome mal, pero mal, digo, ya me voy a levantar para ver si puedo comer algo, porque, más que por tener hambre, por la bebé, no me podía ni enderezar, o sea, nada, apetito cero, este, ahorita, eh, como se llama, sigo igual, sigo sin apetito, el caso es de que le digo, sabes que vamos aquí al doctor, vamos aquí a una farmacia, es calderón, más que nada, porque ya era tarde, o sea, ya eran como las, que serían las ocho, las, sí, las ocho, llegamos, y el doctor me preguntó, que si no tenía sangrado, que si no tenía, o sea, que cada cuando sentía las contracciones, y yo, no es que no tengo contracciones, o sea, solamente me duele mucho la pancita, o sea, me duele, me duele, me duele, pero en general, pues nada más es eso, o sea, es nada más el dolor de pancita, me dijo, bueno, a lo mejor este, pueden ser que tengas contracciones, si no te estés dando cuenta, y me dijo, lo único que te puedo dar es un paracetamol, dices, eso es todo, es lo único que te puedo recetar, el caso es de que, bueno, está bien, eh, me hizo muchas preguntas, obviamente, que si tenía esto, tenía otro león, o sea, realmente es el dolor de la barriga, o sea, que me duele mucho, eh, me regresé, me, me tomé la paracetamol, me checaron aquí la presión, salí con la presión bajita, este, dije, bueno, me voy a acostar a dormir, bueno, ah, para esto, como salí con la presión bajita, me comí algo dulce, pero ya, como ya, realmente me sentía muy débil, me quedé dormida, ahorita a la mañana me levanté, y me levanté con dolor de espalda, y el dolor de la barriga, entonces le digo, Ernesto, esto ya no es normal, le digo, vamos a llevar, vamos al doctor, dice mi esposo, bueno, vamos a, este, alístate, y vamos a checar la consulta, empieza a las 8, y vámonos a la consulta, el caso es de que, le digo, pero escríbele, para saber si nos va a poder recibir, porque no sabemos si nos va a poder recibir, no, pues no le escribió, total, yo me bañé, me alisté y todo, y le escribí yo a la clínica, me dijeron, no, es que el doctor está en cirugía, no la va a poder atender ahorita hasta las 12, hijo de eso, le dije a Ernesto, le digo, sabes qué, vete a trabajar, vete a trabajar, le digo, me voy a acostar otro ratito, a lo mejor nada más son esas, que les llaman contracciones, de, ¿cómo les llaman?, de ensayo, gracias a Dios, no tengo sangrado, no he tenido expulsión del tapón mucoso, o sea, no he tenido nada, solamente es esa incomodidad, o sea, ese dolor de pancita, y dolor de espalda, que en realidad ya no sé si la espalda me duele, por estar todo el rato así acostada del lado, o por estar tanto tiempo acostada, ¿me entienden?, entonces, este, tampoco quiero a toda la familia, así como que, acelerar, ¿no?, pero pues la familia como quiera se acelera, la bebita se sigue moviendo, ahorita yo la siento aquí, que se está moviendo, no, o sea, no sé qué sea, ahorita ya Ernesto, habló a la clínica otra vez, le dijeron que me dieran un medicamento, que ahorita no recuerdo el medicamento, pero, se los voy a anotar aquí, se los voy a dejar aquí abajito, qué medicamento es, este, le digo a Ernesto, mira, porque ya leyó sobre el medicamento, y dice que es para tratar una amenaza de aborto, le digo, bueno, mira, le digo honestamente, le digo, puede ser que a lo mejor la bebita se quiera adelantar, pero, no es como, de, no sé, o sea, no, no creo que sea tan, como se pudiera decir, tan así, porque ya tengo las 30 semanas, le digo este, y no tengo ningún sangrado, le digo, a mí se me dice que debe ser más bien como algún tratamiento para aguantarla, ahí, de aquí a que se cumplen las 37 semanas mínimo, para llegar a embarazo término, a término, este, no he comido nada, nada, ahorita lo que quiero hacer es esperarme, quiero ir a casa de mi mamá, mi mamá vive aquí a la vuelta, como a una cuadra, más o menos, porque me dice que cómo me siento, le digo, es que no me he parado, le digo, no me he querido parar para nada, entonces me voy a ir caminando a casa de mi mamá, dependiendo cómo me siento, o sea, si siento dolor de espalda, dolor de barriga, todo, este, me voy a ir a consultar a emergencias, algún hospital o algo, para que me hagan la ecografía, a ver qué pasa, no, este, pero si era lo que quería comentarles, no sé, no sé qué sea, yo nunca me había sentido así, y ahorita me siento bien fregada, o sea, pero no he hecho nada raro, nada diferente, o sea, es más, ni siquiera entrenado así fuerte, ni nada, o sea, ni siquiera, hoy no hice nada de ejercicio, y ayer solo caminé, entonces no sé, pero bueno, yo los mantengo al tanto, de todas maneras, como he estado documentando el embarazo, pues quería documentar esta parte, la verdad, o sea, sí me preocupa, la verdad, pero siento que el hecho de no estar botando sangre, y todo eso es un buen síntoma, o sea, no, no sé, espero que, espero que mis presentimientos sean así, lo vamos a confiar en Dios, y ya ahorita al mediodía, si no, pues, me voy a la consulta con mi doctor, miren, es que siento que la bebita se mueve, o sea, también eso me deja un poquito más tranquila, este, ahí está, ella se está moviendo, la verdad, ahorita como ni me he sentido con ánimos de nada, o sea, ni de cocinar, ni de nada, de nada, tal, le hablé a mi mamá, y me dijo mi mamá que ahí tenían comida, que habían comprado unos taquitos que no son nada saludables, la verdad que ni hambre tengo, ni hambre tengo, pero voy a ir a comer allá con ella algo, este, porque anoche tampoco cené, anoche me cené, un pan de dulce, o sea, para subirme el azúcar, la verdad súper mal, pero es que en verdad les prometo que, no he tomado café, no he comido nada, nada he comido, o sea, de lo mal que me siento, o sea, no tengo ni apetito, traigo mi boca seca, entonces ya me voy para allá a casa de mi mamá, este, espero que, que esto solo sea un sustito, y bueno, vamos a ver qué pasa, ok, nos vemos ahora. Hola diario, sé que te he tenido muy abandonado estos días, hace casi 20 días que no escribo nada, lo que pasa es que nada interesante ha sucedido recientemente, esta semana pasamos un susto increíble, increíble, ya que me empecé a sentir muy muy mal, y tuve que ir a consultar con mi ginecólogo, resulta que tuve estas famosas llamadas Braxton Hicks, que me hicieron sentir muy muy mal, y me sacaron el tremendo susto de mi vida, gracias a Dios la bebita está bien, gracias a Dios ella sigue contenta ahí adentro, sin embargo el doctor me dijo que tenía que guardar reposo a partir de ahora, y tomar unos cuantos medicamentos, tuve que tramitar mi incapacidad, me siento un poco triste porque quería culminar al menos el mes de marzo, para poder disfrutar de más tiempo con la bebita, también he de decir que suspendieron mis actividades físicas, eso me preocupa un poquito, ya que estoy muy acostumbrada a estar muy activa, y no sé qué voy a hacer, ni en qué voy a ocupar mi tiempo, todo lo que reste de que complete al menos las 37 semanas, y si es que se logran las 37 semanas, y esta pequeñita no se quiere quedar ahí hasta las 40, ya veremos qué va a pasar, pero bueno solamente quería ponerte al día, para decirte lo que está pasando por acá, y para que esto no se me vaya a olvidar, porque si no lo apunto, se me va, se me olvida por completo, nos vemos pronto diario, y bueno barriguita de 32 semanas, vean eso, me siento enorme, enorme, me he sentido enorme estos días, miren nada más, gracias a Dios sin estrías, hasta la fecha no me han salido estrías, ni se me ha botado el ombligo todavía, dejé ahí el suetercito que me voy a poner ahorita, y estos son pantalones de maternidad, que ahorita me voy a subir, pero sí quería enseñarles más o menos, cómo se ve mi barriguita, a las 32 semanas de embarazo, y lo que nos falta, o sea ahorita en este punto, ya no se puede ni sumir la panza, porque vean, o sea, así sumiendo la panza, soltándola, es que acabo de desayunar, sumiéndola, y soltándola, ay, cuánto más vamos a crecer, Dios mío, como que ese espejito ya necesita, una limpiadita, pero bueno, así, así la pancita, bueno, bueno, esto que ven acá, es parte de un montón de regalitos, que me mandó mi amiga María José, ella tiene una tiendita ecológica, que se llama, Mujer Sustentable, y Tamaulipeca, y les quiero enseñar de verdad, porque en verdad morí de amor, cuando abrí el paquetito, me comentó que me iba a mandar unos regalitos, para mí, para la chiquitina, pero nunca me imaginé, que me fuera a mandar tantas cosas bonitas, y la verdad es de que como, yo apoyo muchísimo, el, el comprar, a personas, que producen aquí en nuestro país, pero sobre todo este tipo de productos, que son productos ecológicos, que ayudan mucho al medio ambiente, dije bueno, tengo que, hacerle una mención, y mencionar los bonitos productos, que me mandó, miren, así, Mujer Sustentable, y Tamaulipeca, dice Must Eco Tienda, les voy a ir, voy a ir metiendo esto, en esta cajita, que ya había previamente hecho, que de hecho, no la he terminado de forrar, pero para ir poniendo los artículos, y que los vayan viendo, miren, estas son, como tipo, toallas sanitarias, pero, son toallitas sanitarias, como para cuando traes así, mucho flujo, vean que hermosos los diseños, o sea, esta parece que ya sabe, que me encanta, así lo colorful, lo colorido, o sea, que se ve así, super rainbow, me encanta, miren esto, esta es otra medida, pero está como más chiquita, como para cuando apenas, vas empezando, y que todavía no te baja así, tanto, tanto, y, miren, me mandó también este, que es como un termito, que se hace muy grande, pero, no lo voy a poder abrir, porque, o grabo, o lo abro, pero es un termo, también lo tiene ahí, en su ecotienda, ese venía, en esta cajita, miren, dicen, foldable pocket cup, y dice que le caben, hasta 550 ml, me mandó también, estos cepillitos, de bambú, mandó uno, para cada quien, uno para Ernesto, uno para mí, y uno para Axel, realizado en madera de bambú, con cerdas de nylon, y, yo ahorita saqué uno, estos están padrísimos, chicos, porque hagan de cuenta, que estos son biodegradables, miren que padre está, entonces, bueno, esto lo vamos a poner, también en la cajita, estos son una chulada, o sea, no contaminas con esto, aquí vienen algunos preciositos, dice que estos cuestan, 40 pesos, supongo que este es el precio, que tienen, en su tiendita ecológica, miren esto, mandó este, que es un, dice, desodorante corporal, libre de aluminio, alumbre, parabenos, color y fragancia artificial, y dice que es para él, entonces, este debe de ser, para mi Ernestice, miren nada más, también que me mandó, jabón de romero, hierbabuena, estos jabones, son jabones artesinos, artesanales chicos, y huelen, no se pasen, miren este otro, jabón artesanal, jabón de avena, libre de plásticos, libre de químicos, miren este jabón de café, bueno, no libre de químicos, porque todo en la vida es química, verdad, sería muy ignorante, mi parte decir libre de químicos, pero, libre de ingredientes extraños, miren este otro jabóncito, artesanal hermoso, huele delicioso, huele delicioso, huele delicioso, todos estos productos, los pueden encontrar, en la tienda, de mi amiga, que de todas maneras, les voy a dejar, la información aquí, y les voy a dejar también, los enlaces, este, para que ustedes puedan, visitar por ahí, su tienda, estos son pads, para, ya saben que cuando va a dar uno lactancia, te pones protectores de lactancia, para que no te manches tu sostén, y miren esto, morí de amor con esto, son unos pañalitos, ecológicos, oigan, ella me sigue en mis redes sociales, y ella sabe que yo quería pañalear, entonces miren, ya con estos, ya la chiquitina, ya va a tener tres, porque ya me habían regalado también uno, de verdad, me hace mucha ilusión, me hace muchísima ilusión, miren, que chulada, o sea, por eso digo, de que tenía que mostrarlo, porque son cosas que son muy buenas, por el medio ambiente, miren, les voy a enseñar más, porque, de verdad, ay, perdón, les voy a enseñar más, porque la verdad, se aventó, o sea, cuando yo vi esto, chicos, yo literal, caí rendida, miren nada más, lo que me mandó, me mandó estas toallitas desmaquillantes, reutilizables, de Sailor Moon, o sea, como sabe todo lo que me encanta, miren nada más, qué hermosura, y todo esto lo pueden encontrar en su tienda, miren, aquí está, qué bonito su loguito, para desmaquillantes, miren nada más, no, Dios mío, de verdad, y miren, esto también lo tiene ella disponible en su tienda, miren nada más, un tenedor, con una cuchara, o sea, dos en uno, un popotito, y hagan de cuenta que esta bolsita, es precisamente para eso, tú guardas aquí tus utensilios, los traes siempre contigo en tu bolsa, y cuando vas a comer en la calle, o algún restaurante, y así, sacas tus cubiertos, y ya no utilizas cubiertos de plástico, miren esta otra bolsita, multiusos, para lo que uno la quiera utilizar, qué bonitos, o sea, todo está súper increíble, chicos, miren qué hermosura, ahora, les voy a enseñar, este otro, es un container, que tiene así como para medir los mililitros, etcétera, miren nada más, también reutilizable, este, no estoy muy segura, no sé si este me vaya a servir como para la leche materna, pero este, está muy padre, y esta otra también me encantó, porque es una loncherita, que tú puedes utilizar, para mantener tus alimentos calientes, miren nada más, sí, todo esto disponible en la tienda, de mi amiga María José, que les voy a dejar como quiera toda la información, en la cajita de información, y en los comentarios de abajo fijado, ok, muchísimas gracias María José, se llenó mi cajita de muchas cositas, que van a ser bien utilizadas, porque obviamente son todas reutilizables, y con el fin de ayudar a nuestro medio ambiente, pero también que me afecteском, que también debo mantener la mezclina, y ya vas a llevar a los top next los lados, y ya los cloud懈ac DARNIC, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.